y de ideologías simplistas que pregonan un retorno a un presunto orden natural anterior a las aberraciones de la modernidad y por ello moralmente superior a la compleja sociedad occidental de nuestros días. En Asia, África y sobre todo en América Latina, estas concepciones armonicistas como las de Rousseau, una posición armonicista, no armónica, estimado público, lo armonicista es aquello que exacerba hasta la exageración lo armónico. Una sociedad armonicista es aquella en que se cree que de la mano de un gobierno de iluminados, o sea, de un gobierno de los sabios que saben leer la filosofía de la historia, se puede construir el orden perfecto, el orden utópico, el orden que ya no tiene manchas, el orden que ya no tiene problemas y donde todos los seres humanos pueden ser felices. Obviamente todo esto es una mera ilusión, pero es una ilusión que durante siglos, desde el siglo XVIII, ha movido a las conciencias. Estas ideas armonicistas que se expresan, por ejemplo, en el marxismo, en todas sus variantes, en el indianismo, etcétera, estas ideas son todavía hoy extremadamente populares. Entonces, la ilustración, estimado público, trajo consigo algunas de las ideas más claras y más populares en América Latina. Por ejemplo, la idea de Voltaire, que todas las sociedades están imbuidas en un desarrollo linear progresista siempre hacia etapas superiores. El mensaje pesimista de Rousseau, pese a que era también un autor relativamente leído en América Latina en los últimos días coloniales. Diría que liberales y positivistas Marx y Laya se han adherido a variantes de esta doctrina armonicista y progresista. Sobre todo, estimado público, en América Latina, en los siglos XIX y XX, donde la idea del progreso material a ultranza fue realmente una especie de religión secular. Recién ahora, a la vista de los desastres ecológicos, es que empezamos a dudar de la sabiduría de esta posición. Esta posición la compartían, en el fondo, Voltaire y Rousseau. Recién ahora, estimado público, y esto también le debemos, en parte, solo a Rousseau, hoy se critican las implicaciones universalistas y tecnocráticas de esta doctrina que podríamos llamar armonicista. Quiero referirme, porque pertenece a la época que estamos tratando de la ilustración, a otro pensador extremadamente popular en América Latina, y me refiero a Condorcet. Voy a escribir el nombre aquí en la pizarra electrónica. Gracias. 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 Aquí tenemos en la pizarra electrónica, en el chat, el nombre más o menos completo. Hay que considerar dos aspectos, estimado público, entre sí probablemente contradictorios. Condorcet pertenecía a las familias más ilustres de la nobleza francesa. Cuando él firmaba sus libros, también en medio de la revolución, él jamás renunció a su título de marqués de Condorcet. Condorcet, su apellido, el apellido paterno de él era Caritá. Condorcet vivió entre 1743 y 1794. Y es por vías que podemos llamar indirectas uno de los autores más populares todavía hoy en América Latina. Condorcet es prácticamente aquel que reúne las ideas armonicistas, progresistas del siglo XVIII, las reúne en un solo postulado político-económico, y a él debemos naturalmente la idea de que el gobierno ideal sería un gobierno tecnocrático, o sea, un gobierno que sabe manejar los aspectos técnicos del progreso. Condorcet era matemático, ideólogo de la preeminencia de las ciencias naturales sobre las sociales, y un partido partidario del ala moderada de la Revolución Francesa, como muchísima gente culta de su época. El periodo posterior de la Revolución Francesa, que es el periodo que se inicia con Robespierre y el terror, lo persiguió y él tuvo que refugiarse. Y en ese refugio, por falta de atención médica, es que él murió justamente cuando lo estaban descubriendo. Condorcet, estimado público, es importante para nosotros porque sus ideas fueron extremadamente populares en América Latina y en el Alto Perú en el siglo XIX. Esa idea, sobre todo, de que la razón se va desplegando para todos los pueblos del mundo, y que ese despliegue termine en una era científica, es el fundamento de la concepción posterior de un gran positivista como ha sido Auguste Comte. O sea, es una idea realmente muy, muy popular en pensadores posteriores. Por las dudas, anoto el nombre del fundador y hasta hoy el positivista más importante. La filosofía de la historia de Condorcet puede ser considerada como el despliegue de la razón que justamente va superando sus debilidades, sus deficiencias mediante la autocrítica. Esto es lo interesante del ser humano, estimado público. Aquí nos encontramos con un pensador como Condorcet que, en el fondo, lo que hace es sistematizar las ideas anteriores. Por ejemplo, la idea muy interesante de la crítica como uno de los elementos esenciales de todo quehacer filosófico y educativo. Y Condorcet cree que esto debe ser la principal política de Estado a largo plazo. O sea, la educación que se va corrigiendo a sí misma y él toma como ejemplo a las ciencias naturales de su época. Él es el gran admirador de Newton, el descubridor de la ley de la gravitación universal, y sobre todo él quedó impactado por la forma como Newton llegó finalmente a la idea central de la gravitación, que fue examinando miles de otras posibilidades y desechando las equivocadas hasta llegar a lo que Newton consideró la verdad y Condorcet lo mismo. O sea, es una aventura del pensamiento que va naturalmente estableciendo teoremas, pero esos teoremas van siendo desechados porque aparecen mejores explicaciones. O sea, el famoso método de trial and error de Karl Popper ya fue prefigurado en el siglo XVIII, 200 años antes, por este tipo de pensadores físicos e investigadores. La teoría de Condorcet es una teoría global en la tradición de Montesquieu y de Voltaire, según la cual los eventos políticos concretos descubren el sentido y la dimensión del proceso evolutivo global. La Revolución Francesa, por ejemplo, es el ejemplo más famoso que ha nombrado Condorcet, la Revolución Francesa es importante no porque haya después de todo destronado a una monarquía, establecido la república y una asamblea nacional que era la representación de la diversidad de opiniones, sino porque descubre la Revolución el verdadero sentido de la historia. O sea, la historia tenía necesariamente que conducir a la Revolución Francesa. O sea, el sentido y la dimensión del proceso evolutivo es desplegado y descubierto por los grandes acontecimientos históricos, lo que es una mera hipótesis para los filósofos se convierte en una verdad para los políticos. Condorcet era también político, era un político que hoy llamaríamos tecnocrático y, estimado público, el paradigma que inspiró a Condorcet fue naturalmente el paradigma de las ciencias naturales y de la matemática de su época. Él creyó que todo puede ser cuantificado. Él creyó que la ciencia era en el fondo una relación de fenómenos cuantificables y hasta matematizables, independientemente de su pertenencia a tal o cual esfera de la naturaleza. La eliminación de los principios cualitativos cuando se llamó cualitativos a los fenómenos de la edad media. La eliminación de los conceptos cualitativos de la filosofía medieval fue, según él, la meta principal de su quehacer. Es decir, los héroes de Condorcet son los científicos y los inventores, aquellos que hacen avanzar rápidamente a la humanidad. Toda esta inclinación cientificista, estimado público, no puede ocultar los prejuicios etnocéntricos y la la y la una manera predestinado por todo ello a ser el idioma bajo el cual los seres humanos nos íbamos a entender en todo el mundo. Él dijo, por ejemplo, esto que puede molestar a ustedes. Los pueblos ignorantes y serviles de la India y del África harían bien en alcanzar algún día el estado civilizatorio de Francia, la nación del mundo más libre y esclarecida y más exenta de prejuicios. ¿Por qué les muestro yo todo esto? Porque aquí vemos a un gran ilustrado, como ha sido Condorcet, repitiendo banalidades y prejuicios totalmente normales de su época. Es decir, estimado público, lo que tenemos aquí que aprender es que todos nosotros nos podemos equivocar como hizo Condorcet al hablar de los pueblos serviles de la India y del África. Él era dogmático y unilateral bajo la bandera del multilateralismo y del antidogmatismo. Eso es el punto al cual yo quería llegar. La razón, estimado público, puede llevarnos a un callejón sin salida. Y esto es lo que Rousseau notó también y Pascal anteriormente y muchos otros pensadores de la cultura occidental, que la razón no es la última palabra al juzgar los fenómenos humanos y celestiales. Estimado público, la obra de Condorcet fue extraordinariamente popular, sobre todo su obra que se llama El esbozo de una tabla histórica del progreso del espíritu humano. Esta es la obra central, el famoso esbozo de una tabla o de una, podríamos llamarlo el esbozo del progreso humano, simplemente. Esta es la obra básica que fue extraordinariamente leída en el siglo XIX, sobre todo aquí en América Latina. Voltaire es de todas maneras interesante para nosotros, porque representa unilateralmente una de las posibilidades dogmáticas del racionalismo y de la ilustración. Por ejemplo, Condorcet, en toda su obra, no tiene ninguna simpatía ni trata de comprender la mentalidad de otras culturas. Hemos visto que Jean-Baptiste Vico justamente lo que quiere hacer es comprender las teorías, los mitos, las religiones de otros pueblos por el sistema de reconstruir su eje interno. Nada de eso le interesa a Condorcet. Todas las manifestaciones del saber humano que son dignas de ser estudiadas por él son las manifestaciones que se pueden medir, que se pueden expresar mediante símbolos matemáticos. La ilustración y el racionalismo, decía él, nos muestra la comunidad de las grandes metas de la evolución histórica que terminan justamente con la Revolución Francesa. Esa es la culminación de la historia, porque la Asamblea Nacional discute racional y argumentativamente el destino de Francia y del mundo. Ese hecho, que impresionó también mucho a Hegel, ese hecho estimado público es el que lo vamos a ver también posteriormente. Nosotros los filósofos tenemos lamentablemente la tendencia a creernos a nosotros mismos, a creer en nuestros propios esquemas de pensamiento. Para nosotros la discusión libre, el debate abierto y público, es extraordinariamente importante. Condorcet quedó simplemente enseguecito por los debates en la Asamblea Nacional, porque evidentemente en los primeros años eran debates de una extraordinaria riqueza intelectual. Entonces, ahí los grandes personajes de la cultura francesa que habían sido elegidos como miembros de la Asamblea Nacional, discutían el mundo entero desde un punto de vista racionalista y propusieron medidas, ya les he mencionado a ustedes, el sistema métrico decimal, el nuevo sistema administrativo francés, la división en departamentos todos iguales. Todo ello impresionó muy vivamente a Condorcet, como después a Hegel, y creyó que el ser humano se estaba dotando del mejor sistema político porque lo estaba discutiendo racionalmente. Eso es una pequeña tendencia de nosotros los pensadores a creer que lo que nosotros hacemos es lo paradigmático para el resto de los seres humanos. El mundo del hombre, decía Condorcet, es en lo fundamental un laboratorio como el campo de las ciencias naturales donde se desentraña por la labor de los filósofos el secreto de la complejidad de la vida social, que dejaría la vida social de tener ese engorroso carácter de variedad y diversidad. Fíjense esta curiosa expresión de Condorcet, el carácter engorroso, o sea, molesto, de la variedad y la diversidad para alcanzar, creía Condorcet de una vez por todas, la índole, o sea, la naturaleza clara, sencilla, inequívoca y elegante de las soluciones matemáticas. Aquí vemos, por eso les he mencionado con algún detalle a Condorcet, el espíritu tecnocrático que se deriva también del racionalismo en su máximo esplendor. Los mitos, decía Condorcet, y las opiniones políticas que de alguna manera tengan algo que ver con la religión son construcciones de la era irracional, de la era preracional que antecede al glorioso siglo XVIII. Para él, la religión es algo muy simple, es una deliberada confusión que identifica todo acto religioso con las actividades de la Iglesia establecida, o sea, de la Iglesia católica. Cuando Condorcet critica los mismos fenómenos que Voltaire, o sea, las consecuencias del dogmatismo, etcétera, etcétera, Condorcet, estimado público, cree que eso es ya la religión. Él no diferencia entre religión e institución, entre religión e Iglesia, entre credo y los ritos de que practica esa institución. Por lo tanto, él cae en una visión que yo llamaría simplista y simplificadora de los fenómenos religiosos. Él ve solamente en la religión la ofuscación de la criatura humana que está sufriendo. Se adelanta varias décadas a teorías como las de Ludwig, Feuerbach, y de Karl Marx. O sea, la religión, para que vean ustedes que son las mismas, prácticamente las mismas expresiones que Feuerbach y la crítica a la religión del siglo XIX, la religión, nos dice Condorcet, es el suspiro de la criatura oprimida y el sojuzgamiento del individuo amedrentado por los sacerdotes. Por ello es que Condorcet no ve problemas existenciales. Él no ve, estimado público, lo que ven los románticos, como ya hemos visto en la sesión anterior, por ejemplo, que la industria producida por la ciencia y la tecnología que esa industria puede significar enormes alienaciones modernas. Eso él no percibe. Mejor dicho, no puede percibir. La inclinación tecnicista de Condorcet lo lleva a un nuevo dogmatismo. En su obra no hay ninguna duda, solo certidumbres. Él no veía dilemas, sino solo soluciones. Él creía, por ejemplo, que la política racional, la racional, no sería el resultado aleatorio de fuerzas e intereses sociales en Pucna, sino la encarnación de las diferentes etapas de la historia humana. Por ello, y cito aquí textualmente a Condorcet, él dice, si sabemos las leyes, desentrañamos las leyes universales de la historia, como Newton lo hizo con la física, nosotros, cito textualmente, podríamos predecir con una seguridad entera los eventos del porvenir. La esfera de la vida pública ya no sería una empresa quimérica, sino sería una actividad reglamentada por la ciencia con la aplicación de leyes universales de la historia exacta, sería la aplicación de la ciencia a los casos concretos de la política. Con ello, según Condorcet, desaparecería la incertidumbre y la casualidad como factores del desarrollo histórico y se establecerían las certidumbres. Claro, que todo ser humano inteligente tendría que aceptar sin chistar lo que ha llevado, como ustedes saben, a la idea leninista de que el partido, como la encarnación de la razón histórica, tiene la obligación de imponer sus leyes, sus ideas, sus programas, porque son solo y exclusivamente la encarnación de la verdad histórica absoluta. Entonces, aquí vemos una fuerte tendencia tecnocrática que, estimado público, se apunta en los campos más diversos hoy en día. La tecnocracia es algo bien visto en la extrema derecha y en la izquierda y obviamente también en posiciones centristas. Esta doctrina es favorable a un dogmatismo ilustrado. Estimado público, ese concepto, el dogmatismo ilustrado, que es muy similar al despotismo ilustrado, hizo una gran suerte durante el siglo XIX y parte del XX. el despotismo ilustrado eran aquellos gobernantes que no tenían un parlamento incómodo que los fastidiara, que no tenían que dar cuentas a la opinión pública, siempre descontenta, sino el déspota ilustrado era aquel gobernante como Luis XIV, el ejemplo del déspota ilustrado, que era la encarnación de la razón y que, por lo tanto, lo que hacía era por el bien de sus súbditos, muy similar a Stalin. Estos déspotas ilustrados, estimado público, son extraordinariamente peligrosos porque ellos creen ser la encarnación de la razón histórica y entonces el oponerse a sus ideas, a sus planes, a sus leyes, es simplemente irracional, anticientífico y por ello doblemente condenable. No es superfluo indicar que esta teoría del despotismo ilustrado es muy peligrosa cuando es ejercida desde un centro todopoderoso y omnisciente, que sabe todo, que tiene la obligación moral e histórica de imponer esas certezas al resto de la sociedad. De aquí, estimado público, hay solamente un paso a lo que más odiaba Condorcet, a la sacralización de la política. Concordante con la visión tecnocrática, dogmática que hemos visto, Condorcet, claro, combatió a los poderes intermedios, a las asambleas regionales. En Francia existió un parlamento, una asamblea nacional, recién con la revolución francesa, a partir de 1789. Pero curiosamente, en las provincias habían existido desde siempre asambleas regionales elegidas o nombradas, pero habían funcionado estos llamados poderes intermedios. Condorcet combatió estos poderes intermedios, combatió también el contrapeso mutuo de los poderes del Estado que patrocinaban los liberales, combatió toda forma de federalismo. El estimado público, el autor en el fondo de la división administrativa actual de Francia. Esa división en departamentos todos pequeñitos, todos con un prefecto nombrado por el ministro del interior, designado por el poder ejecutivo, no elegido, y sobre todo con una con limitaciones enormes. Eran solo cadenas de transmisión de las órdenes siempre sabias que venían de arriba. Por lo tanto, él estuvo en contra de toda autonomía regional o toda forma de federalismo. Como vemos, estimado público, esas ideas han sido muy usuales en Francia. En las tres variantes que he tratado de mostrar, en lo que podríamos llamar el liberalismo tradicional de Voltaire, partidario del pluralismo de ideas y de culturas, en la idea de la concepción tecnocrática de Condorcet, y en las ideas autorizadas de Rousseau. Yo simplemente les he explicado estas diferentes tendencias, todas ellas de alguna manera dentro de la ilustración, para que vean ustedes la pluralidad que tuvo la ilustración, o sea, no fue un movimiento homogéneo, sino que realmente cada uno de los pensadores de la ilustración tenía sus propias concepciones y su propia filosofía, y esto sin adentrarnos realmente en tendencias ya mucho más diferentes, como el materialismo de una parte de los importantes escritores de la ilustración francesa. Solamente antes de la pausa, quiero mencionarles, estimado público, que el materialismo fue uno de los puntos más fuertes dentro de la ilustración francesa y dentro de lo que podríamos llamar el proceso revolucionario, sobre todo el materialismo sensualista, radical, que propusieron varios de los ilustrados más no tienen ustedes de ninguna manera que recordar nombres, solamente les digo para impresionarlos a ustedes, les digo una retaída materialistas y se lo hizo Lametrie, Robigny, Gumbillac, Cabanis, Destudy de Tracy y todos ellos, estimado público, que eran realmente materialistas extremos, pero representaban una posición, la otra era la posición de Montesquieu, y de Voltaire, era una posición liberal intermedia, que también estaba, que también estaba representada por filósofos como Bale, como Pierre Bale, y otros que no vamos a mencionar aquí, porque sería simplemente sobrepasar el carácter estrictamente introductorio de este curso. aquí, estimado público, vamos a hacer como de costumbre un breve descanso pedagógico antes de pasar ya al siglo diecinueve y ver cómo también el romanticismo ha tenido muchas tendencias muy diferentes, y no parcialmente. 15 minutos de descanso pedagógico. Gracias.